Creo que el grupo que tenemos es lo más importante. Porque hubo momentos complicados en que el grupo siempre estuvo unido y eso es fundamental. Toda la experiencia que, más allá de la temporada que no fue muy buena, creo que me dejó mucho aprendizaje para un futuro también. La verdad que este año tengo mucho. Como te dije, he aprendido muchísimas cosas. Creo que lo mejor también fue conocer a varios compañeros del equipo en momentos complicados que siempre han sido positivos y eso está bueno, creo yo. Como siempre digo, agradecerle todo el cariño que me han dado todos estos años que llevo acá en el club. Espero poder haberle devuelto algo de todo el cariño ese cuando juego los partidos y ojalá que sigamos por este camino. Y lo más importante es que pudimos dejar al club en primera edición.